Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la cantante barranquillera Shakira por fin pudo poner punto final a su historia de sufrimiento con Piqué, el ex futbolista la engañó con otra mujer, su actual pareja Clara Chiamartín, conoció a la joven en un local de copas de la zona alta de Barcelona, según Jordi Martín, no habría sido la única infidelidad en sus 11 años de relación, la cantante ha comprobado en la ciudad condal que la amistad dura más que el amor, dolida, humillada y traicionada, la artista ya se encuentra en Miami junto a Milan y Sasa y el resto de sus familiares, todos han abandonado la casa de Spugless de Llobregat, aún sin haberse separado, la de Barranquilla llevaba años con muchas ganas de regresar a Estados Unidos y recuperar su carrera artística, sin embargo el empresario nunca cedió a sus plegarias, antes estaba su sueño, Shakira renunció al suyo porque no quería ser una madre ausente, aún con la distancia Shakira y Piqué no logran hacer las paces, la cantante no perdona al ex futbolista, si puede complicarle la vida mucho mejor, quiere que sufra todo lo que ella ha sufrido, lo obligó a renunciar al FC Barcelona y ahora le hace viajar hasta Miami todos los meses y solo para poder compartir tiempo con Milan y Sasa, la semana pasada estuvo 5 días con sus hijos, de los 10 obligados por convenio, debido a otros compromisos no pudo llegar antes y Shakira no le ha permitido pasar otros 5 días en mayo, Piqué apareció en Miami por primera vez desde que Shakira se encuentra allí completamente solo, los medios de comunicación lo grabaron con el semblante serio, algunas personas que lo vieron afirmaron que daba mucha pena, en ningún momento puede ir acompañado de Clara, está totalmente vetada por la colombiana, Milan y Sasa quieren ver a Piqué y a Shakira en la fiesta de graduación, los niños terminan las clases el próximo 2 de junio, último día lectivo en la escuela, no obstante el sábado 3 de junio, Milan y Sasa celebrarán el fin de curso con la fiesta de graduación, se desconoce por ahora si ambos padres asistirán a este día tan especial en las escuelas americanas, Shakira está confirmada así como el resto de los integrantes de la familia Mebarak Ripoll, es probable que Piqué que siempre está a finales de mes con los niños, se quede hasta el 3 de junio para verlos, además gran parte de las vacaciones de verano las pasarán en Barcelona con su padre, tal y como se pactó en el convenio, también se sabe por medios españoles que a Milan y Sasa les haría mucha ilusión que sus padres se llevasen bien, aunque ya no estuviesen juntos, ellos son los que peor la han pasado en toda esta historia, han tenido que aguantar todos los dardos envenenados el uno al otro, por una vez, aunque uno esté en una punta y el otro en otra, quieren que estén ahí apoyándolos y que le pidieron a los dos padres, madre y padre que por favor traten de perdonarse, ya que ellos dos están sufriendo mucho por esta situación.